Para todos los que vienen a este lugar feliz, bienvenido. Hola, orejas viajeras. El día de hoy les traemos un nuevo segmento titulado Disney en la Historia. Y qué mejor manera de empezarlo que contándoles la vez que el mismísimo Walt Disney pisó nuestras tierras. Era el año 1941, y Franklin D. Roosevelt, quien era presidente de los Estados Unidos, se había puesto en campaña para encontrar nuevos aliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue así que Walt Disney fue elegido para representar al país en una misión diplomática de facto de la política de buen vecino en Latinoamérica. Varias son las historias que se cuentan de su estadía en nuestro país. Como por ejemplo, su presentación en el auditorio de una escuela mendocina al que entró salvando a los chicos quienes habían sido informados de la llegada de un invitado a sorpresa. Pero la historia más llamativa es la que tiene como protagonista al artista Florencio Molina Campos, dibujante y pintor argentino conocido por sus típicos dibujos de gauchos pampeanos. Walt venía con intenciones de aprender sobre la cultura y costumbre de Sudamérica, con el plan de hacer largometrajes basados en ellas. El viaje tendría una duración de 10 semanas, pero su encuentro con Molina Campos se vio frustrado dado que el artista había sido invitado por la revista Liberty para realizar diferentes actividades en Estados Unidos. Esto no significó que la estadía de Disney y su equipo se viese afectada. María Elvira Ponce Aguirre, esposa de Campos, los invitó a su rancho que se encontraba en Moreno, donde fueron recibidos con asado, mate, shows, guitarreadas y danzas tradicionales. Su siguiente destino fue Uruguay, donde se presentó en la premia regional de fantasía, llevada a cabo en la ciudad de Montevideo. Pero por la trágica noticia de la muerte de su padre, Elias Disney, Walt tuvo que volver en barco a su país. El grupo, como se nombró a los acompañantes de Disney, continuó con el itinerario marcado y visitó Bolivia, Guatemala y México. Fue en 1942 cuando finalmente Molina Campos y Walt Disney se verían las caras. El artista argentino había firmado un contrato por tres películas, de las cuales sería el asesor principal del grupo de dibujantes. La primera película ya había comenzado su producción cuando Campos pisó suelo norteamericano. Se lo sentó en una sala de proyección para mostrar lo realizado, pero Molina mostró su descontento y solicitó hablar con Disney. Consideraba que se habían dado demasiadas libertades. Por ejemplo, la vestimenta de Gaucho Bufi era una mezcla de gaucho con influencias mexicanas y hasta toques vaqueros del norte. Pero no hubo caso. Las cosas se quedarían como estaban. Fue por esto que el argentino decidió abandonar el proyecto. Y lo que en un principio iban a ser tres films, terminaron siendo solo dos. Saludos amigos y los tres caballeros. Un dato curioso es que ya en 1928 Disney había producido un corte de Mickey Mouse que se desarrollaba en Argentina. El gaucho galopante. Este fue el segundo cortometraje del ratón en producirse. Pero debido a que no se logró encontrar un distribuidor para la película, terminó siendo el tercero en ser estrenado. Luego el exitoso Steamboat Willie. A pesar de sus diferencias creativas, Walt y Florencio mantuvieron una excelente relación de amistad por el resto de su vida. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Si les resultó interesante, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales que vamos a estar subiendo videos todas las semanas. Hasta la próxima.